Oiga, sí, a ver, vámonos con esta información porque hemos estado hablando al respecto. Ahora, este, vamos a escuchar la otra declaración que dio la secretaria de infraestructura, aún no me aprendo su nombre, Raquel Araujo. Ella dijo que en esta zona de libramiento carretero también se está llevando a cabo la modernización del retorno del armadillo. Creo que es un tema que habíamos esperado por mucho tiempo. El gobernador lo anunció, dijo no solamente es el recampetamiento, sino esta obra del retorno del armadillo. Incluye luminarias y cámaras de seguridad. La obra va a evitar los constantes accidentes que se registran en esa zona. Vamos a escuchar la declaración de la secretaria de infraestructura. Exactamente en lo que es el entronque con el armadillo, se está haciendo una obra con una función que es salvar vidas. Aquí hay un índice de accidentes que en una semana, en cinco días, podemos llegar a tener siete, ocho accidentes y accidentes fuertes. Debido a que todos los ciudadanos que salen y trailers que salen a la altura del armadillo atraviesan lo que es el libramiento para tomar el retorno y tomar el par vial que llega hacia insurgentes. Y esto es por lo cual se tomó la determinación por parte del gobernador, haciendo, repito, un gran esfuerzo. Esta es una obra de mucho costo que se está llevando a cabo para la seguridad de todos los ciudadanos que transitan por ella. Bueno. Bueno, pero ahora vamos a escuchar la declaración del gobernador del estado, Miguel Ángel Navarro Quintero, cuando explica cómo fue que decidió hacer esta rehabilitación total del libramiento de Tepic. Vamos a escucharlo. Tratamos de construir una ciudadanía mayarita exigente que haga que los gobernantes sintamos el peso de una sociedad que no está decidida a escuchar mentiras o abusos hacia lo que en función le corresponde. El día de hoy el libramiento tuvimos que abordarlo ante una urgencia. Había grandes pozos, grandes peligros, grandes riesgos. Creo que se va caminando bien aquí en Tepic. El día de ayer estuvimos insurgentes en un lugar donde invadieron personas que viven a un lado del seguro social porque tienen problemas con el drenaje. Y así estamos haciendo diariamente abordajes de problemas en todos los municipios. Mañana iremos a las haciendas. Vamos saliendo ahorita de las cirugías bariátricas que el DIF estatal está haciendo coordinadamente con el patrimonio de la beneficiencia pública. Y no hay un momento de respiro cuando hay una actividad de carácter social. Hoy el gobernador va a las haciendas. Dile a las personas dónde se ubican las haciendas, Carla. En Santiago y Scranton. ¡Ah! Muy bien. Lo hice con toda intención porque pensé que no sabías. Sí, no, sí sé. No he ido. No he ido. Ese era mi segundo punto. No he ido, pero sé que las haciendas están ahí. ¿Qué se come machín en las haciendas? Es de camarones. Exactamente. Camarones de todo tipo, pero especialmente el que se prepara como pozo y barra. A veces pareces Nayarita. Soy. A veces sí pareces. Y me encanta ir a Santiago. Pero a veces sí pareces. A comerme un plato a la zona. Bueno, no, es que no. ¿Te acuerdas cuando nos llevaron? Luego yo regresé a un restaurante. Nos fuimos a transmitir a Santiago y nos llevaron a comer. Fue en Pozo y Barra. Pozo y Barra. Exactamente. Unos camarones, oiga, que para qué le cuento. No, no, buenísimo. Soy Nayarita y por eso parezco Nayarita. Sí eres Nayarita, a veces no pareces Nayarita. Oye, te voy a contar algo. Dime. Ahorita vamos a seguir con el tema del libramiento, ¿eh? Todavía hay más que compartirle. Has escuchado de las cirugías bariátricas, ¿verdad? Sí, claro. Estas cirugías se hacen cuando una persona es obesa y desea bajar de peso. Y no lo ha logrado con dietas, tratamientos, y dice no puedo más. Y quiero y además puedo pagar por la cirugía. Porque una cirugía bariátrica está hecha por especialistas. Diferentes métodos hay ya para lograr hacerlo. Y les cuesta mucho dinero. ¿Habías escuchado en alguna ocasión que un DIF estatal brindara jornadas de cirugía bariátrica gratuitas? No jamás. Bueno, pues Nayarita está poniendo el ejemplo. Es la doctora Beatriz Estrada Martínez quien tuvo la iniciativa por salud de los ciudadanos establecer la primera jornada de cirugía bariátrica gratuita en Nayarit. Por primera ocasión, 11 pacientes fueron beneficiados. Por primera ocasión, pacientes con obesidad mórbida que se registraron en su momento. Es un trabajo que se hace en conjunto DIF estatal por iniciativa de la doctora Beatriz en colaboración con la beneficencia pública. Y lo están haciendo en el Hospital IMSS Bienestar. Ayer la doctora Beatriz, Beatriz Estrada, la presidenta del DIF, acompañada de su esposo, el gobernador, visitaron a los pacientes porque ayer fue el tercer día de cirugías. Inició el lunes, continúan esta semana y continúa la semana que entra. Ayer fueron y les tocó ver justo cuando iba saliendo un paciente de cirugía y practicaron con él. Muy agradecidos los pacientes porque dijeron nosotros nunca íbamos a poder pagar una cirugía bariátrica y nuestra salud ahora tiene una segunda oportunidad. Ocho de la mañana con cuarenta y cinco, pausa.